¡Acercarse! ¡Vamos! La gente lo recibe muy bien, estamos muy contentos de estar haciendo la campaña, estamos dando volantes invitando a que compartan parte de la historia, de hecho el nombre de la guerrilla militaria es un parte de la historia. Y bueno, si tienen ganas o algo que fue relacionado con el Tigre Club del Quirote, que nos traigan recuerdos, fotos, anécdotas que probablemente vayan a pasar a formar parte de la cuesta. Para más información también pueden encontrarnos a través de Facebook en www.facebook.com barra Museo de Arte Tigre, también pueden hacerlo en Twitter, arroba Museo de Arte Tigre y en Youtube nuestro canal exclusivo donde pueden encontrar mucha más información de todo lo que es esta campaña, sos parte de la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.